Gloria, cuéntanos si dentro de los males que sufres, porque todos sufrimos varios y diversos, estrías, celulitis, retención de líquidos, la celulitis está dentro de tus problemas a mencionar o no tanto. Debo confesarme. Ay, debo confesarme. Debo confesarme. Confésalo, Gloria. Sí, y en mi caso yo creo, no sé, hola Lucrecia, le voy a preguntar a Lucrecia, es hereditario. Mi madre tenía muchas desde joven. Muchas celulitis. Y yo, confieso, trato de simularla, pero soy súper, ¿sabes qué? Y justamente hoy día con Lucrecia vamos a tratar de sacar unos así. Ah, sí, unos malditos. Unos taladros. Lucrecia, en favor del tiempo, querida, vamos a saber utilizar de manera correcta, querida Lucrecia, bienvenida, mujeres mujeres. Gracias. Un aplauso y quiero mandar salud a Angie, que nos ve todos los días desde Los Ángeles, California, que es tu hija, San Francisco. Ah, de San Francisco, un beso para la hija y por supuesto tú le habrás enseñado a ella a usar correctamente. Correctamente. Otro grupo ella también es ginecióloga, igual que yo, así que igual, ahí estamos. Guantes a la obra entonces. Bueno, cuente tú el guante, por favor. Ahora, yo quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al guante de crin, porque mucha gente lo usa, como ustedes mencionaban recién, para la celulitis. Craso error. ¿Por qué? Craso error. Craso error, porque el guante de crin en realidad no es exactamente para trabajar la celulitis, puesto que la celulitis es un tema mucho más de la piel profunda, de la parte interna. Claro, del tejido graso, del tejido graso, debajo, en las capas profundas de la piel. Pero puede ayudar a estimular para que finalmente haya más circunstancias. Claro, pero a nivel superficial. ¿Qué hace el guante de crin entonces? ¿Cuál es la gracia? El guante de crin, que es fabuloso, pero hay que pasarlo para todas las áreas, para todas las áreas que tienen que ver con donde se creativiza mucho, donde hay mayor roce. Por ejemplo, todas las áreas, como la rodilla. A ver, proceda. A ver, vamos a hacer. ¿Cuál es la manera correcta? La modelo ya está instruida, ¿no? Puede decir primero las áreas y enseguida la modelo va a empezar a trabajar con la rodilla, en este caso en semiflexión. Donde hay mucho roce, como rodilla, el codo, los talones, chiquilla, los talones que se tienden, sobre todo ahora en el verano, con las chilitas y todo. Pero eso es un efecto exfoliante. Es un efecto exfoliante. Lo que pasa es que esa es la gracia del guante de crin. Ok. Si tú te lo pasas para efecto de la celulitis, lo que vas a hacer es rayar la piel y producir mayor fracción. Claro. Porque la piel, justamente, toda la parte dérmica, ¿no es cierto? Las fibras se tienden a estirar mucho y al final pasa... Entonces, estamos demitificando el guante de crin para la celulitis. ¿Qué hacemos entonces? Estamos demitificando absolutamente todo. ¿Para qué sirve el guante de crin? ¿Qué hago? ¿Sirve para estimular los tejidos? Para blanquear las zonas oscuras. Ajá. ¿Axila? Axila, por ejemplo. Oye, ¿qué pasa más? Para todas las áreas donde se tienden a incrustar los pelitos. Por ejemplo, lo típico, los pelitos en el relaje, en la pierna, toda la parte baja de la pierna, que son pelitos como más gruesos, te fijas, se tienden a incrustar. Así evitamos la foliculitis. Mi querida, si quisiéramos hacer una suerte de masaje linfático o de drenaje en la zona donde tenemos el problema, ¿lo podemos hacer con el guante de crin? Sí, lo podemos hacer con el guante de crin, pero yo les aconsejo que no más allá de una vez cada 15 días. Ajá, perfecto. Ah, porque en realidad lo que vamos a hacer principalmente es exfoliar. Y una piel que esté demasiado exfoliada. Yo he escuchado gente, ponte tú, que se exfolia todos los días en la ducha. Pésimo eso. Pésimo, les va a salir la piel así como de gallina porque queda expuesta, queda sin el sistema inmunitario, entonces agarran cualquier alergia, cualquier infección. Entonces, nosotros queremos movimiento. Ya, parece mi quita, hagamos que se está duchando. Este masaje linfático que podemos hacer en las piernas. Es igual que un masaje, masaje, en que ustedes van en sentido de las líneas de fuerza del tejido, siempre hacia arriba. En la forma enérgica, pero no tan cargada, sino que aumentando la fricción. Eso es, aumenta la fricción. En forma circular. Ok, podemos ver a Lucrecia que nos está haciendo el masaje en forma circular y hacia arriba. Circular sobre el glúteo. Sobre el glúteo en forma circular y luego levantando aquí el glúteo. ¿Y eso podría servir para levantar todo? Es que la gracia es justamente que todas las maniobras sirven además como un masaje para modelar el cuerpo. Ok, Lucrecia, te quiero preguntar, esto lo hacemos con el guante de cream, bajo la ducha, con jabón o sin jabón. Mira, puede ser con un jabón líquido o puede ser con la crema exfoliante. O sea, haciendo espuma, es a lo que me refiero, o directamente el guante con agua y piel. Yo prefiero el guante sin nada, porque si no te va a resecar demasiado la piel. Y bueno, después la cremita hidratante de todas maneras. ¿Cuánto tiempo debe durar este masaje bajo la ducha, Lucrecia? Mira, como estamos pensando en un masaje de todo el cuerpo, una vez cada 15 días, no debe durar más de 3 minutos o 4 minutos sobre cada pierna. No, 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 hablemos de todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Si tú lo haces fuera de la ducha, porque si no te va a gastar todo el gano, ¿cierto? Si lo haces fuera de la ducha. Agua fría. Agua fría. Exactamente, para que tensela el tejido. Ahí lo puedes hacer por más tiempo, pero tranquila, sin masajear demasiado. Entre el jabón y el gel de ducha, ¿cuál es mejor? ¿Menos nocivo o dañino para la piel? El gel de ducha. ¿Sí? ¿Eso es mejor realmente? El gel de algas marinas, que se yo. Es más hidratante, justamente ahora si tiene elementos que de alguna manera te ayudan a reducir o mejorar la celulita, es mucho mejor. Está toda roja, la foto. Oiga, ahora hay en el mercado unas nuevas cremas que son bajo la ducha. Entonces uno se tiene que poner jabón. ¿Esa crema sirve? ¿Esa crema sirve? ¿Esa crema sirve? ¿Esa crema sirve? Vamos con la ducha. ¿Las conoces? Y uno puede también, con este automasaje, reducir algunos centímetros, ya que estábamos hablando del rollito antes. Sí, pero ya no por el guante, sino por el efecto del masaje. Ajá. O sea, el guante lo vamos a usar específicamente para las zonas, como te decía, donde se nos produce la incrustación de los pelitos, rebaje, axila, codos, talones, rodillas. Eso es específico. ¿Con esa roja? ¿Alguna solución para la celulitis, sí o no? ¿Pero la firme? Por supuesto que tenemos solución, que en nuestro centro tenemos solución. Pero no es tan casera, pero no es casera, uno no, no, pastilla, no. La más efectiva, ¿cuál es? Eso. A ver, ¿pero qué, casera o...? No, 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 de... La que sea cualquiera. La que existe. Bueno, no. De verdad, ¿se puede eliminar o atenuar? No, no, no. Existen tratamientos, es que depende del grado, te fijas, se puede. Existen tratamientos con criolipolis, con cavitación, con radiofrecuencia. Existen tratamientos que son absolutamente efectivos, pero nunca se deja de usar un buen masaje. Un buen masaje. O sea, el buen masaje con drenaje linfático, eso es... Y en la casa uno cómo puede de alguna manera estar... Bueno, yo siempre enseño, me encantaría poder enseñarles... Hagámoslo, sí. Hagámoslo, ok. Vamos a ver el masaje linfático hecho por nosotras mismas en casa. Vamos, vamos. Con las manos, bien, tomando firme, pero sin pellizas. Vamos, Gloria. Vamos, Gloria, queremos verte ahí. No, no, no. Así que abajo, acá como agarrando con... Como tomando con cara. Ah, hacia abajo. Tenemos que estimular la circulación interna. Eso es lo que yo les decía, porque la salud está mucho más adentro. Entonces, vamos, vamos masajeando y luego hacia arriba. Y hacia... Con los dedos, bien extendidos, haciendo como... ¿Con cuáles dedos? No lo vemos. No lo vemos, no lo vemos. Abajo. Aquí tenemos los deditos. Abajo. Y vamos, ahí. Ahí. Hacemos una forma de paleta hacia arriba. Ah, con el revés de los dedos. Con el revés, con esta parte del área de la mano, vamos hacia arriba. Siempre hacia los ganglios. Hacia los ganglios. Eso. Acá tiene que terminar. Y luego empuñen la mano, chiquillas, con el dedo adentro, levantamos glúteos. Oye, combo. Eso. Mira, qué bueno eso. Ese sabe maravilloso. Uno está macerándose un poco. Perfecto. Entonces, con el revés de los dedos, hacemos hacia arriba. Y con las manos en puño, levantamos glúteos. Eso, por ejemplo, cuando uno se aplica la crema, puede ser un momento bueno para hacer el masaje. Saliendo de la ducha, digamos. Después del guante de crin. Saliendo de la ducha. Pum, a la basura del guante de crin para los puntos, para blanquearlos y después la crema con un buen masaje. Perfecto. Y la guata, ¿cómo se ocupa el guante de crin en esta zona? Porque hoy estamos hablando justo de la guatita. No, los masajes, pues. Es que es lo mismo. Al final es lo mismo. Es la misma forma. Sí, suavecito yo creo. Bueno, hagamos masajes y guante de crin en la guata. ¿Cómo se hace? Correcto. Entonces, en la cintura va en este sentido. Hacia abajo, siempre hacia los ganglios. Ah, al revés. A las líneas, a las piernas. De la forma, de los músculos. O sea, los rectos mayores del abdomen tienen esta forma. Entonces, vamos hacia abajo también. ¿Dónde están los ganglios rápidamente? Acá. Ya. Entonces, todo lo que tiene que bajar y aquí tiene que subir. Porque aquí están los ganglios. Ah, sí. Como de la forma del calzón. No es un ganglio. No, los ganglios. No, los ganglios de la garganta, no. No, los ganglios de la garganta, no. No, los ganglios de la garganta, no. Ya, vamos. Hacia abajo, exacto. Entonces, hacia abajo, de esta manera. Fíjate que Lucrecia hace un giro en la mano. Como una torsión. Hay un giro bailando flamenco ahí. Déjale, ole, ole. Y de allí, entonces, toda la cintura hacia abajo. Hasta la india. Hasta la forza en guinal. Exactamente. En guinal. Y aquí, y los brazos. Hola, quiero. Hacia ganglios de acá. Y al chahito. El guante de clean ahí, pero luego la cremita siempre hacia arriba para evitar el chahito. Chicas, tenemos que tener estos bien firmecitos que es una de las primeras. Y para la papá. Ah, yo también lo digo. Así. Para acá. Siempre hacia acá. ¿Para acá? No, no, no. Hacia abajo porque, no, lo que pasa es que tenemos que ir hacia. Mira, aquí tenemos cambios. Aquí tenemos la arteria subclavia, donde va toda la linfa de todo el cuerpo. Ah, entonces para abajo. Entonces tenemos que trabajar de esta manera, pero suena mala linfa. Yo lo estoy así, para arriba la galsa. Oye, ¿y qué es el ejercicio para matar con la papá? O-X. O-X. Oye, estupendo. Principalmente la Y. Mira. Y. 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 Oye, sabemos entonces que hay alternativas caseras, de forma mucho más natural y sin ser tan costosas para ayudar a drenar y eliminar la salud. Uno se puede autoayudar muchísimo para prevenir la salud y para mejorar cuando hay una salud más o menos superficial. Ok. Pero, si ya tenemos algo más profundo, métanse a la página chiquilla, lucreciamistro.cl, y ahí tenemos muchísimos tratamientos que les podemos ofrecer. Muchas gracias, Lucrecia. El programa ya se terminó. Gracias. Gracias. Gracias.